¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar de algo bastante interesante barra importante para todos y cada uno de nosotros. Como siempre sabéis, esta empresa de fantasmas pues hace lo que le sale de la polla sin decir nada. O sea, para que me entendáis, ya me está cansando muchísimo lo que viene siendo Behaviour porque nos toman por tontos, y esto es algo que yo creo que ya tenéis que asumirlo. O sea, sí, es así, es la realidad. El que no la asuma es porque es tonto, básicamente. O sea, lo siento mucho pero te lo tengo que decir. Y ellos siempre hacen cosas las cuales nos dicen, que suelen ser las que básicamente son para vender su producto, skins y cuatro gilipollezas más, y luego las otras, las que nunca nos dicen y las meten a secreto, ¿no? Lo meten ahí guardado, no salen en las notas del parche. Como por ejemplo, esto que nos cuentan desde DB Deluxe, aquello que se han dado cuenta en el código del videojuego. Dice así, se ha agregado una nueva función al juego, cosa que en ningún momento se ha dicho que vaya a ser así, pero ya se ha añadido. O sea, es una parte del código que existe. Dicha función, ¿vale? O sea, dicho código, hace que solo las personas seleccionadas no se emparejen con jugadores con altos informes de trampas, barra, exploits, o sea, lo que vienen siendo cheaters, y gente que hace exploits sería como abuso de algo que, digamos, se puede hacer, pero el juego no lo ve bien. Arréglalo, puto retrasado, ¿sabes? O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, sí, los exploits, ¿a qué nos referimos con esto? Pues por ejemplo, el salto este que está a pocho ahora de la ventana, que pulsas el click de la linterna y haces el salto a reverse, pues eso sería un exploit, porque estás abusando de algo que no se corresponde con lo que es el código fuente del juego, pero no es culpa mía, al final es algo que tienes que arreglar tú, para eso te están pagando, ¿sabes? Pero bueno, esta gente ya sabéis que ellos se sacan la polla, nosotros la chupamos y ellos se quedan contentos, ¿no? O sea, básicamente es el resumen. Por lo que en vez de arreglar su puto juego, lo que deciden hacer es, vale, si tú recibes muchos reportes, a partir de ahora pasarás a la lista negra de exploits, ¿vale? O sea, no serás cheater, pero estarás considerado como algo malo para el videojuego, por abusar de algo que te está dejando hacer el juego, ¿sabes? O sea, tócate los cojones. Que aparte, también ahora vamos a debatir esto, pero bueno. Bueno, aquí, o sea, toda la gente que reciba informes, digamos, de trampas, hazañas, o sea, exploits o tal, como puede llegarse a dar, por ejemplo, el hecho de que tú es lugués, el hecho de que tú tú neles, el hecho de que tú juegas como te salga un poco de los cojones de asesino, también va a ser motivo de que se considere, porque esto pasa muchísimas veces, al final es 4 contra 1, de que entras en una blacklist, o sea, en una lista negra. Y en esa lista negra, pues lo que va a pasar va a ser que no vas a poder enfrentarte a cierta gente, porque no vas a estar, digamos, bien visto. O sea, sí, lo que han hecho ha sido un código en el cual aquella gente que tenga muchos reportes por cheater barra exploiter, o sea, ese abusador de fallos del juego, van a entrar en una lista negra donde no te vas a poder enfrentar a quién, a los susurradores de la niebla, o sea, sea los Fog Whisper. Cojonudo, tío. Sinceramente cojonudo, o sea, me parece de putos locos. Dado que esta función no se usa para todos los jugadores, básicamente crea una falsa sensación de seguridad, mientras que el problema no se soluciona en absoluto para el jugador normal. No evite el problema y mejore la experiencia para todos los jugadores, no solo para los seleccionados, por favor. Esto lo está poniendo DBDLX. Al final podéis decir, sí, bueno, es una página de Twitter, de tal, de un chaval, que tal, pero tío, es que es una vergüenza. O sea, me da vergüenza, me da puto asco la mierda de gente que tenemos trabajando en VGV. O sea, es que es penoso. O sea, ya es lástima lo que se puede llegar a sentir por esta empresa. Son tan cutres y tan guarros que cogen el puto videojuego y encima, por detrás, sin ni siquiera decirnos nada, ponen un puto sistema anti-cheat para solamente los creadores de contenido que están contemplados como FogWhisper dentro de su plataforma. Por eso os digo, dejad de chuparles la polla, porque ni siquiera aquí en España tenemos apenas creadores de contenido validados. O sea, sí, tenemos dos. Menos 13 y arreu. Punto final. Ya está. O sea, sí. Para que entendáis, el resto somos auténtica basura. O sea, no somos nada para ellos. Ni nadie. Ni tampoco van a fijarse en nosotros. En nadie. De tu favorito, nadie. Ni en Leons, ni en Leoneg, ni en... En nadie. O sea, de los 4 o 5 que hay que puedes así destacar con más números, en nadie. Y en mí, pues no quiero que se... Bueno, si se fijan que sea para que realmente se den cuenta de las mierdas que hacen y de los estúpidos que son. Porque ya esto es que es absurdo, tío. O sea, una cosa es que tú trabajes y otra cosa es que te rías. En nuestra puta cara. Haciendo un código triste. Para que así los creadores de contenido no tengan ningún problema. Y así no se quejen, barra lloren, de que en sus partidas tienen mala experiencia porque les toca con hackers, barra cheaters, barra exploiter, barra lo que les salga de los cojones al juego. O lo que les toque porque les ha tocado. Entonces, ahora tenemos, digamos, a los dioses, ¿no? O sea, no me quiero meter con ningún creador de contenido porque... O sea, Fog Whisper porque al final ellos no tienen la culpa. Pero es como en plan, vale, vamos a omitir, vamos a cerrarles la boca a los Fog Whisper para que así no digan nada de los cheaters. Y así nuestro juego queda resuelto. O sea, ya no tenemos que currarnos un código anti-cheat porque si los creadores de contenido que nosotros tenemos contratados no dicen nada porque no ven nada, pues todo está arreglado. Básicamente como lo que pasó con el vídeo de Oddarba. O sea, sí, has buscado un parche para que Oddarba no llore ante el problema de los cheaters de que no le dejan jugar. Y así queda resuelto el problema. ¿Por qué? Porque si Oddarba no dice nada, ellos no dicen nada. Y ahí es en donde True Talent antiguamente habló de esto y dijo, a ver, pero ¿cómo cojones vas a poner un sistema de seguridad solamente para los Fog Whisper y al resto de jugadores que les den por el culo? Pues sí, al final sí que lo han hecho, gente. Al final sí que lo han hecho. Han introducido un código en donde los Fog Whisper no se van a enfrentar. Porque tampoco es que esto sea... Han puesto un parche de mierda ahí. Que los cutres... O sea, es que son cutres, tío. Es que no me jodas. Han puesto un puto parche de mierda en donde, según los reportes que llegue de los jugadores, pues lo van a poner en una lista negra donde no se van a poder enfrentar contra este tipo de gente que esté en la whitelist, en la lista blanca. Y ya está. Y el problema de los cheats, solucionado. De putos locos, gente. O sea, la mejor empresa. Viva los desarrolladores. Suerte que están trabajando ocho horas diarias, ¿eh? Que tienen a cientos de empleados ahí. Me cago en su puta madre. O sea, es que esto no tiene ningún sentido, tío. Esto ya es una vergüenza. Esto es que es asco puro y duro, tío. Luego, es que no tiene ningún sentido, de verdad. O sea, tanto os cuesta hacer un puto código. Es que aquí no pueden tener a gente contratada, tío. Yo no me lo creo, de verdad. O sea, no puede ser que no sean capaces de crear un código en donde, en el juego normal, en lo que viene siendo el servidor normal, el de producción, el que nosotros tenemos, entienda que si alguien de repente vuela o si corre a cierta velocidad o se hace ciertas cosas y no tiene una cuenta que tenga permisos de administrador, que sea automáticamente baneado. O sea, tan difícil es crear algo así. Esto, tío, es de primaria de desarrollador. No me jodas, cabrón. O sea, en cuanto no cumpla con esto o se pase de esto, pum, baneado. Que luego resulta de que no era cheater y se bugueó el juego, pues coño, que manda un reporte, ¿sabes? O sea, al final es mala suerte también que corras a 5.000 de velocidad o vueles o pase algo así subrealista, ¿no? Pero estas cosas realmente las pueden tratar con un código que tampoco requiere un gran desarrollo, tío. O sea, si el mayor problema y lo que siempre decimos son los shadow cheaters, pero coño, si ya te puedes cargar a los que de repente vuelan, a los que de repente se quedan en la partida eternamente o a los que hacen cosas así que las tienes ya contempladas porque no son naturales del videojuego. Hostia, pues dos más dos, ¿sabes? Instantáneamente bloqueados y ya pues reportados automáticamente hacia Steam y que los bane back. ¿Sabes? Que tampoco es muy complicado, que esto es un script. O sea, cuando hagas algo, pues ese algo manda un mensaje de correo a Steam, al buzón que tengan y que lo revise el que tenga que revisarlo y lo bane y a tomar por culo, ¿sabes? Si es que esto se puede automatizar, lo que pasa es que no lo quieren hacer. No quieren invertir un puto duro en desarrollar algo para su sistema anti-cheat del juego. ¿Qué acaban de hacer ahora? Le acaban de poner una venda en los ojos a los Fog Whisper para que no digan nada, para que no se quejen del juego y de esta manera el resto nos sigamos comiendo una polla como una casa de grande. Porque claro, si el Fog Whisper no dice nada, que es el que mueve masas, pues el resto que le den por culo porque ya sabéis el trato que nos hacen. Y bueno, pues aquí os vengo a hacer un poquito el resumen de lo que tenemos de última hora por parte de Behavior. Muy bien, que sigan así, que sigan así. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Si al final, pues otra experiencia no va. Pero eso sí, luego no me vengas aquí diciendo que tal, que no se que, ¿sabes? O sea, que te guste felársela me parece muy bien. Pero oye, las cosas como son. No le importas una puta mierda a la empresa. Así que claro. PORQUE. ¡Gracias!